La presidenta municipal de Solidaridad Laura Beristay Navarrete respondió esta mañana que no debe politizarse el tema del incremento en las tablas catastrales, luego de que mencionó que Cozumel y Benito Juárez Cancún ya las incrementaron y ahí no se politizó este asunto. El tema del catastro de ahorita que eventualmente lo quieren politizar y pues mi compañero Pedro Joaquín en Cozumel ya lo hizo y salió muy bien, mi compañera Mara ya lo hizo y salió muy bien, porque lo que es es actualizar, es abatir el rezago. No se puede comprender que todos los gobiernos anteriores, al menos los últimos dos, tres trienios, no hayan tomado con seriedad que además está en la ley que tienes que anualmente poner en orden todas tus tablas catastrales. Es un tema de justicia, es un tema de ley y entonces se incumplió, se incumplió con la ley. Agregó que los empresarios deben estudiar el por qué se debe generar este incremento en las tablas catastrales y los beneficios que traería el municipio, no sin mencionar que han existido reuniones con el presidente de la república en reiteradas ocasiones en donde se le plantean las necesidades de los municipios. Que estudien, que estudien las reglas de los municipios, que estudien bien todo lo que es el rezago, abatir el rezago, que es lo que estamos trabajando, que además conviene a todos. Nosotros esperamos, por ejemplo, pues no nos vaya a llegar un tema sargazo tan fuerte como nos llegó, y por ejemplo, también no politizar los temas que hoy tenemos en la mano. La máxima autoridad de solidaridad corroboró que podría ser a finales de noviembre cuando inicie los trabajos de remodelación de la quinta avenida, que serán de forma y de fondo ante el desgaste que está sufriendo la vía peatonal turística del municipio. Nosotros ya tenemos listo todo el recurso para la remodelación de fondo y forma absoluta de todo lo que es la quinta avenida y las perpendiculares de la 10 a la playa, que ustedes las pueden caminar a cualquier hora y pues ya está en muy mal estado. ¿Cuándo comenzarán los trabajos precisamente? Ya tendrían que haber comenzado, pero en un tenor de dialogar y ponernos de acuerdo, unos van a comenzar a fines de noviembre, otros a principios de enero, pero yo he mencionado y los sostengo, que la quinta avenida ya necesita un mantenimiento de fondo y de forma, inclusive una limpieza energética, porque cuando nos pongamos a trabajar en esto, pues van a cambiar también las reglas del juego, en el aspecto de que quienes hoy trabajan ahí en forma adecuada van a poder continuar y mejor. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Logur Desmata.